Chula Llámeme cuando a usted se le dé la gana Venga y háganla de pedo aunque no somos nada Y haz lo que quieras que al cabo vamos a terminar juntos No mencelo bueno mazo, ustedes solo me hay punto Me abrazas y me reinicio, me tratas bien lindo sin ser nada Haz conmigo lo que se te dé la perra gana Tienes luz verde y mi bendición ya te dio entrada Qué hermosota te ves cuando pones cara de enojada Te estás ganando a pulso una buena Besos que hagan las hoquillas, dime que me amas no te hagas güey Retiro lo dicho, me encanta verte hacer berrinches todo bien Me abrazas y me reinicio, me tratas bien lindo sin ser nada Qué buen servicio Haz conmigo lo que se te dé la perra gana Tienes luz verde y mi bendición ya te dio entrada Le gustó celoso, loco y posesivo No es que esté orgulloso, es que soy nacido Me tienes labiando, no quieras que grabeando Me hablas bien corto, llego en la noche bien jalado Y arriba sonor y las ruedas Mmm ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.